Central, varios estudiantes y líderes profesionistas que forman parte de la familia de DACA dicen sentir alivio, pero aseguran que la lucha no ha terminado. Nuestro reportero Ricardo Coronado habló con una jovencita soñadora. Ricardo, cuéntanos o explícame, ¿verdad?, ¿cómo ha beneficiado esta joven de DACA? Así es, Stephanie. Bueno, Katy Hernández me dice que logró, you know, asistir a la universidad, continuar con sus estudios y también trabajar con los niños pequeños bajo este programa de DACA. Y además, bueno, Katy dice también que definitivamente fue un día de emoción y alegría para ella. Felicidad, es sentirme segura, es sentirme como que he podido alcanzar algo que he estado queriendo por muchos años. Para Katy Hernández, una soñadora de la Costa Central, el anuncio de la Corte Suprema sobre DACA significa que podrá seguir adelante con sus sueños. Tener la habilidad de trabajar y de poder experimentar oportunidades diferentes. Desde que se hizo recipiente de DACA en 2015, dice que tuvo éxito en alcanzar varias de sus metas que tal vez no podría haber logrado sin el programa. Trabajando con niños de edad de 5 para abajo, proveyendo servicios, ayudándoles a aprender a leer y atender la Universidad de San José, poder graduarme de Harnell, a punto de graduarme de San José, ha sido algo muy grande para mí. Pero incluso con esta victoria, espera una solución permanente. ¿Qué pasa si la Corte decide, sabes qué, mejor no? Porque nunca sabes. Creo que no tenemos algo extremadamente, completamente seguro. Siempre va a haber un poquito de duda adentro de nosotros. Abogados de inmigración dicen que los beneficiarios de DACA juegan un papel fundamental en todos los sectores económicos a nivel nacional y local. Están trabajando, pagando impuestos, contribuyendo de muchas maneras diferentes, comprando casas. Entonces el impacto sería grandísimo si es que llegaran a quitar DACA. Y el hecho que no han podido quitarlo quiere decir que seguimos beneficiando de los que tienen DACA. Magnolia Saraga, una abogada de inmigración en Salinas, dice que aún está en espera para recibir más información sobre cómo pueden continuar con las aplicaciones del programa DACA. Puede seguir renovando los que tienen DACA y pueden aplicar los que no han tenido DACA nunca, que cumplen con los requisitos. Además, Katy, siendo una de las miles de beneficiarias de DACA en la causa central, dice que aún hay mucho que hacer. No, no se termina aquí. La lucha no termina. La lucha sigue y es constante. Abogados de inmigración dicen que parece que los requisitos para aplicar para el programa DACA son los mismos. Y avisan que se comuniquen con organizaciones locales para obtener la ayuda con la aplicación. Stephanie, regreso contigo.